Música ¿Qué es una Murla, mamá? Murla, Murla es una colombina Normántico vuelo, cuarentena de buzones, cuadro montando en el cielo Música 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 La evaluación es más 20, porque mejor no pudo haber estado el auditorio lleno, que era lo que nosotros esperábamos Yo vengo de los talleres culturales de la municipalidad, de la dirección de cultura Y ellos tenían este proyecto encaminado, pero nunca lo habían podido concretar Así que nos pusimos a trabajar con Mauro y lo logramos Y lo más importante es que ellos, los usuarios del servicio, la pasaron muy bien Y están súper contentos y felices, y esa también es la idea Música Música La idea fue venir para el día de la salud mental Aprovechar el festejo y toda la movida que organizaron Para traer también el kit tecnológico IMA, que es un kit tecnológico para el registro Es un programa nacional de todo el país para registrar las experiencias de reformas de los sistemas de salud Que también queda a disposición de los usuarios y que puedan participar en los procesos de inclusión social A través de dar a conocer, por ejemplo, los videos que vimos acá Que se lo puedan proyectar también en los barrios Y que pueda estar el kit al servicio de la comunidad Y trabajar en red para que justamente los monolentes puedan terminar de ser las sedes O los embudos donde desemboca todos los problemas de salud mental Y que los problemas de salud mental se puedan atender a nivel territorial Y que esos lugares se conviertan en centros de salud o centros de salud mental Bueno, hospitales polivalentes donde se atiendan solamente urgencias Bueno, distintos proyectos que se puedan hacer Y los equipos de nación están apoyando todos estos procesos provinciales Para poder hacer esta adecuación Creo que el 99,9% de la gente se fue consciente de cuál es la problemática en salud mental Que era también un poquito el espectáculo este, ¿no? Mostrar lo viejo y lo nuevo O sea, de qué manera se está trabajando hoy Y que muchos no conocen Mauro está en una murga y yo estoy en un grupo de teatro No es fácil llenar el auditorio Y además estuvo muy buena la respuesta de la gente Y además de la concurrencia Y lo importante es que esto se empiece a difundir Muy buenos los temas Mucha diversión Estuvo muy linda la obra y muy colorida Hermosa estuvo la obra Nosotros no conocíamos a nadie Pero la señor Silvia nos estuvo hablando un montón de todos Hablando, diciendo que todos eran muy buenas personas Me parece que aporta muchísimo para la inclusión Para que la gente se dé cuenta Todo lo que hace esta gente Por la salud mental de todo Y además de lo que tiene que ver con el arte Todo lo que tiene que ver con la mura Me parece fabuloso La verdad que el espectáculo, genial Se ve que los hacen sentir bien Como pueden sentirse parte de una sociedad La gente le gustó, se conmovió Yo notaba cuando estábamos acá en el escenario Hizo silencio cuando tenía que hacer silencio O donde nosotros esperábamos que haga silencio Y reflexione Y cuando se tuvo que reírse Rió sin ningún problema Y acompañó todas las canciones Así que estuvo buenísimo ¡El Río de la Nación!